Hacé como Petro y Cairo, si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate 0800 2678. Estamos pasando dos minutos de las 3 de la tarde, seguimos con la tarde en casa y comenzamos con un consejo muy importante en estas fechas, en las cuales mucho hay para comprar, con las fiestas reducidas, con todas las precauciones, pero cuando vayas a comprar, consumí, aposta y defendé la industria uruguaya, porque uruguayos somos todos y tenemos que defender nuestras fuentes de trabajo. Hoy, más que nunca, ponete la camiseta de industria uruguaya, estas empresas ya tienen la camiseta puesta. Termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía, cerraduras Star, únicos, con 5 años de garantía, vende y distribuye Mansor S.A., Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678, pinturas Ulbrica, fabricación nacional, tecnología alemana. Bueno, y se los decíamos más temprano, un tema que empezó ya hace un tiempo, pero con la pandemia se vio incrementado y sobre todo, que nos agarró un poco desprevenidos con la cuestión del teletrabajo. Así que vamos a saludar rápidamente a dos expertas en Derecho Laboral, con Nazarena Beracochea y Patricia Márquez. Les agradecemos muchísimo. Buenas tardes. Creo que lo principal es que a todos nos agarró un poco así como de sorpresa, porque el Uruguay, el otro día lo hablábamos, no estaba preparado ni para catástrofes, ni para pandemias, ni para nada de esto, quedarnos encerrados. ¿Qué era trabajar? ¿Cómo una empresa podía llegar a ser sustentable? ¿Y con qué herramientas contamos hoy a nivel de Derecho Laboral? Bueno, de hecho, por eso las encuestas que hasta ahora se han hecho respecto a la aprobación que tiene el teletrabajo entre los trabajadores, no podemos tomarlos como referencia, porque claramente lo que están en realidad es obligados a trabajar vía web desde su casa, pero no podemos decir que existe la aprobación, que es uno de los pilares fundamentales del teletrabajo, que tiene que haber en cierta forma la voluntariedad de ambas partes de hacerlo. Entonces, bueno, ahí es como que está un poco desvirtuado la figura. Hoy en día, 4 de cada 10 trabajadores solo seguirían teletrabajando una vez que se terminara la pandemia, si les preguntas. ¿Uno de cada 10? Perdón, 4 de cada 10. 4 de cada 10. 4 de cada 10, que son cifras que llaman la atención, pero justamente como explica Patricia, se debe a que hoy en día no es una herramienta teletrabajo en sí misma, sino como un aislamiento forzado en el que se vieron. Y que muchas personas, lo que han señalado, tengo muchísimas amigas que trabajan en empresas y las mandaron a guardarse. Decían, empiezo a las 8 de la mañana, y son las 12 de la noche, y sigo en la computadora con la parte de abajo del pijama, y acá arriba vestida para reuniones por Zoom. Entonces, falta también un poco delinear la estrategia para que... Falta delinear. Lo único que tenemos claro hoy es una recomendación que hizo el Ministerio de Trabajo, que salió ahora en diciembre, en el cual en realidad refiere a lo que es la salud higiene laboral. Entonces, lo que recomienda a los trabajadores es que, bueno, que una vez que puedan desayunar tranquilos y no en la computadora, porque eso les pasa a todos, que se llevan el café a la mesa de la computadora, entonces, bueno, que se cambien de ropa, que se higienicen. También en la recomendación está la temperatura que tiene que tener la habitación, que tienen que tener un escritorio, una zona delimitada en la casa, una silla cómoda. Entonces, bueno, hay muchas cosas que la verdad que nos agarró desprevenidos. Eso es lo único claro que tenemos. Y tenemos un proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y está en diputados, que, bueno, que lo que busca justamente es poder darle un marco regulatorio a esta modalidad. Esa palabra creo que es clave, desprevenidos. Y lo que pasa en este caso es que se regula una vez que la situación ya está instalada. Por supuesto, lo ideal hubiera sido que fuera previo, que se pudiera hacer con tiempo. Lo que puede llegar a tener de bueno, se me ocurre, es que una cantidad de situaciones que quizás no estaban previstas, hoy por la vía de los hechos, ya se detectaron como problemas porque está sucediendo en la práctica. En la práctica. ¿Qué implica bien ese proyecto de ley y qué tanto hay de eso? Tipo, ah, nos encontramos con esto que está pasando, nos encontramos con esto otro, incluimos. Exacto, es que el proyecto en sí mismo está basado en los problemas que ya están habiendo, que existieron, inclusive el teletrabajo ya fue objeto de litigio en los tribunales, en donde se tuvo que implementar en materia de pruebas, se tuvo que ahí ver más o menos por dónde se iba porque no lo teníamos regulado, no lo tenemos regulado porque todavía no está funcionado. Y el proyecto va por ahí, como tú decís, en base a los problemas que vinieron surgiendo y en base a los aspectos que no tenemos regulación, ir más o menos cubriendo eso. Pero claro, el proyecto es importante, es necesario que salga cuanto antes. Todos los países de Latinoamérica ya tienen una ley sancionada, no faltamos solo nosotros. Brasil ya la tenía desde antes de la pandemia, pero todos los demás fueron implementando la ley en base a la pandemia por la cual se está atravesando, nosotros todavía no lo tenemos. Pero ¿cuáles son esos principales pilares? Bueno, el principal pilar en realidad que ha sido tema de discusión también es el de la limitación de la jornada, el derecho a la desconexión, que creo que es lo que todos un poco... Que la ley, el proyecto de ley lo que establece es que en realidad el trabajador va a poder libremente utilizar, o sea, va a poder trabajar en el horario que él desee, siempre y cuando cumpla con las 44 o 48 horas semanales. Lo cual ha traído críticas de diferentes también sectores, porque bueno, eso significa que si un trabajador quiere trabajar tres veces a la semana, trabaja por ahí 15 horas en tres días y los demás días no trabaja. Entonces el rendimiento tampoco sería el mismo, porque no es lo mismo lo que uno rinde durante solamente ocho horas a trabajar 15 horas. Además, el hecho de que, bueno, es muy importante el derecho a la desconexión y tampoco está regulado. En la ley de Chile, que recientemente se aprobó, está estipulado de que el derecho a la desconexión tiene que tener por lo menos un mínimo de 12 horas. Entonces el trabajador, si bien puede flexibilizar su horario de trabajo, tiene que tener asegurado 12 horas de desconexión. Es decir, apagamos la computadora, apagamos el celular, e incluso hasta están pactadas multas para la empresa en el caso de que en ese horario de 12 horas incumpla y justamente, no sé, envíe a consulta, se comunique. Estar conectado, pero ¿qué pasa con este amiguito? Bueno, por eso mismo. Que te están enviando un WhatsApp, porque ¿dónde está ese límite? Bueno, cuando se habla de tecnología, se habla de todo en comunicación, derecho a desconexión total. Lo ideal sería de que una vez que se opta por esta modalidad de teletrabajo, se puedan fijar en el contrato de trabajo ya el horario que va a cumplir ese trabajador. Entonces, de esa manera, la empresa tiene claro en qué horario puede comunicarse y en qué horario no. Y obviamente, lógicamente, que lo tiene que respetar. Quizás no ir a algo tan rígido como es Chile, aplicando multas y demás, sino que, bueno, buscando un poco... ¿Han tenido denuncias o consultas de trabajadores que dicen, no puedo más ese agotamiento? No puedo más y necesito que alguien me ayude porque en mi empresa sienten que yo no estoy rindiendo como antes y no trabajo 12 horas seguidas o 10 horas seguidas cuando en mi turno era de 7 u 8. ¿Han tenido ese tipo de consultas? Bueno, hemos tenido consultas, pero estamos en un periodo muy especial. Entonces, es como que las soluciones a veces son un poco, en este momento, complicadas. Por eso es que hablábamos de que quizás lo que se está dando no es un teletrabajo real, sino que es, bueno, esta improvisación de trabajar vía remota desde nuestras casas. Entonces, las consultas están, pero en una situación de emergencia, como que por eso es que necesitamos también la reglamentación de la ley. Muchas, todas las ramas de actividad son distintas. Entonces, sería bueno que también sean tratadas en los consejos de salarios, donde se establezcan las pautas para cada rama de actividad. Yo creo que, bueno, es todo lo que está faltando como para evitar lo que tú decís, ¿no? Hay una cosa que me parece clave. Tú usaste la palabra contrato y que en el contrato entre la empresa, el empleador y el empleado, tiene que estar estipulado. ¿Pero eso se hace en el contexto del Ministerio de Trabajo? Porque uno piensa, si a mí me dicen, bueno, pero nosotros tenemos que trabajar y es un no tan... Y creo que todos entienden lo que estoy queriendo decir, tipo, bueno, ¿es esto o nada? ¿Qué pasa? Bueno, en realidad, como nosotros entendemos con Patricia, que nosotros hoy en día en Uruguay tenemos, contamos con una rama de derecho laboral que está bien específicamente regulada y que trata, o sea, tiene un mecanismo específico para que partes que son desiguales, que parten en desigualdad de condiciones, lleguen a un estado de igualdad. En este caso, o sea, como nosotros no tenemos todavía una ley de teletrabajo sancionada, lo que se está haciendo es remitirnos a nuestro ordenamiento de derecho laboral. Perfecto. Ese caso no se podría dar hoy en día en base a lo que es nuestro derecho laboral hoy en día, porque las pautas tienen que estar consagradas en un contrato y ese contrato debe de respetar las normas de orden público que rigen el derecho laboral, por ejemplo, la limitación de la jornada. El proyecto de ley quiere, sí, derogar la limitación de la jornada, que es algo con lo que particularmente no estamos de acuerdo, porque, o sea, trae justamente ese tipo de problemas. Si yo tengo, bárbaro, tengo el derecho de elegir cuándo trabajo siempre y cuándo cumpla las 45 horas semanales. Pero, ¿cómo me controlan las comunicaciones? O sea, ¿cómo sabe el empleador cuándo estoy a disposición y cuándo no? Se da todo, o sea, la limitación de la jornada es base para poder regular todos los otros aspectos de lo que es el teletrabajo. Exacto. Además, hay particularidades como lo es el accidente de trabajo. ¿Cómo sabemos que el accidente que sufrió el trabajador, quizás sí trabajando en su casa, fue laboral o no? Porque, bueno, también hay tareas domésticas que se cumplen durante ese tiempo de trabajo. Entonces, la importancia de tener pactado el horario de trabajo que se pueda cumplir, que si fuera el horario de trabajo, bueno. ¿El rendimiento del trabajador? Bueno, ahí también... ¿Cómo se evalúa? Ahí también las leyes que están sancionadas tanto en Argentina como en Chile, que son las más cercanas quizás a lo que es nuestro ordenamiento jurídico, lo que establecen es pautas, que también los consejos de salarios deben de establecer las pautas para, en cuanto al rendimiento, que también los trabajadores deben llevar, porque, bueno, es una realidad. Hay otro tema y es que, supongamos, esas 45 horas semanales se realicen como realicen. Pero hay el que está pagando la luz o yo, la electricidad, el papel higiénico que usan el baño, o sea, una cantidad de gastos que parece que no, pero que cuando uno está dentro del edificio de su trabajo, corren por cuenta del trabajo hasta el café que tomo pasa a correr por mi cuenta. ¿Hay algún tipo de determinación, de un ficto? Hoy no está pactado, pero, bueno, lo que creo que esto sí va a ser tema de debate en los consejos de salarios para cada rama de actividad. La ley tampoco, el proyecto de ley que hay tampoco lo prevé, pero, bueno, hay leyes que, por ejemplo, la de Argentina que establece que pueda ser un ficto o que, y la de Chile establece específicamente que deberá de pagar luz, oce, o sea, lo que sería para nosotros, el agua, la electricidad, también los gastos de mantenimiento de las herramientas de trabajo, porque, bueno, también es un tema de que si se me rompió la computadora de trabajo, ¿quién la paga? O sea, hay cosas que están en mi hogar, entonces... Y a eso quería sumarme. ¿Quiénes no tienen las herramientas para teletrabajar? Se la tiene que brindar la empresa, eso sí, eso es, hay quórum general a nivel mundial. de personas que se tuvieron que comprar la computadora y trabajar en empresas internacionales. Eso no estaría... Hoy por hoy pasa porque no está legislado esto. Claro, no hay ninguna ley de todas las que hemos analizado que, como decimos, son muchas, que establezca que sea el trabajador el que tenga que comprar las herramientas de trabajo. Ustedes lo mencionaron, el tema del derecho a desayunar tranquilo, pero están llegando consultas, nos están comentando desde producción con respecto, por ejemplo, a la media hora o a la hora de descanso en el caso de que se haya elegido un horario de corrido ocho horas, porque ustedes mencionaban también que está la posibilidad de la flexibilidad. Claro, el horario se tiene que respetar de media hora porque lo que hablamos, o sea, en realidad nosotros ya tenemos normas laborales que así la persona esté teletrabajando se tienen que cumplir y una de ellas es el derecho al descanso. Y el método de contralor, que es la otra gran pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo se controla? Que efectivamente ambas partes se están cumpliendo porque no podemos tener un inspector mirando en cada computadora, en cada casa y en cada empresa. Sí, bueno, la mayoría de los países que ya han sancionado esta ley cuentan con sistemas de software que hacen sistema de vigilancia. Eso tiene sus pros y sus contras porque si tú implementas un software que vigile las horas que efectivamente trabajó el trabajador desde su casa, también la empresa podría llegar a contar con datos sensibles del trabajador. Entonces, ese software, por ejemplo, Chile, lo que implementó fue que ese software antes de pasar a la computadora donde trabaja el trabajador para ser vigilado en cuanto al horario que está cumpliendo, tiene que ser aprobado por lo que sería el Ministerio de Trabajo de Chile, que es la dirección de trabajo allá, para asegurar la intimidad del trabajador. Pero sí, es un tema complicado, Uruguay no cuenta con ese tipo de herramientas hoy en día, por eso todos los problemas que se están dando no contamos con ese tipo de herramientas, no estábamos preparados y las empresas están implementando modalidad de cómo controlar tanto el horario de trabajo como el trabajo como el rendimiento, el rendimiento tampoco está previsto en el proyecto de ley que tenemos, es un tema bastante complicado, no tenemos las herramientas, hoy en día no las tenemos, es la realidad estamos como ahí improvisando. Hubo un caso justamente que ya fue producto de sentencia judicial en donde para poder probar cuántas horas en realidad trabajaba el trabajador se fue a las estadísticas de Google que nunca antes habían pasado en nuestro país, entonces bueno, con las estadísticas de Google se llevó a determinar, en este caso la trabajadora reclamaba horas extras, que ella expresaba que desde su casa realizaba horas extras, se ofició a Google para que mandara las estadísticas y lo que se arrojó fue que la trabajadora no solo que no cumplía el horario de trabajo establecido sino que hacía menos y bueno, sí, se estimó la demanda pero digo, así hay muchos casos y tenemos que estar improvisando en materia de prueba porque no tenemos ese tipo de sistema, ese tipo de software, de control, o sea, las empresas están como en ese periodo de adaptación y de ver qué tipo de... Creo que todos estamos en ese periodo. Nazarena, Patricia, quedan aristas, dudas, consultas, conocidos de conocidos que ya están enviando sus propios mensajes porque están atravesando esta realidad. De hecho, hay muchos meses, ahora te puedo ver, Deta, porque estoy teletrabajando. Así que me imagino que esto no va a quedar por acá. No hay fecha todavía estimada. Todavía no hay fecha estimada, pero bueno. Y estamos en... Eso es una pena porque justo ahora que se pide más teletrabajo hubiera sido una buena iniciativa legislativa. y de hecho, muchísimos fueron los países que este año, estamos hablando de que en abril, mayo, sancionaron la ley. Nosotros, el proyecto se presentó en abril y todavía no tenemos. Bueno, lo que pasa es que hubo la discusión de la LUC, la discusión del presupuesto. Hubo muchos, pero bueno, es algo para nada menor para esta etapa que estamos atravesando cuando nos piden de nuevo teletrabajo. Así que bueno, el agradecimiento a Patricia Nazarena. Por favor. Gracias, estaremos en contacto. Un gusto. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero antes un consejo para darles porque se viene el verano y Opti Cabrioso lo sabe, por eso preparó esta excelente promoción. Si estás necesitando lentes de sol graduados, te hacen un 15% de descuento y los podés financiar con todas las tarjetas de crédito. Elegí Opti Cabrioso www.opticabrioso.com San José 1260, teléfono 2902-5051. En Ciudad de Canelones 33-536 o en Valle y Ordóñez frente a Comeca. Seguinos en redes y enterate de todas las promociones. Opti Cabrioso es servicio diferencial. Están buscando la mancuernilla que perdiste, Octay. Yo solo espero que me hayas dicho toda la verdad porque si descubro que estás involucrado, que si esa mujer o si por tu culpa alguien más resultó herido, entonces se lo voy a decir al fiscal. ¿Entendiste? Un nuevo camino y nuevas complicaciones comienzan para Maryam. Si sigues viendo a esa mujer es porque eres razonable o solo no te puedes alejar de ella. Sal de aquí. ¡Quiero que te vayas! Y el camino no será nada fácil. ¿Oktay sabe de tus visitas secretas? No tengo que darle explicaciones de lo que hago a nadie. Zafash y yo estaremos juntos.